El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviecito Muy cerquita de mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo Mi pobre vecinito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más sabroso y más riquito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más sabroso y más riquito La sonora tropicana Como si fuera poco Todos mis amiguitos Cuando me ven me piden Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Cuando me ven me piden Todos mis amiguitos No sé por qué la gente Me pide el chuponcito Tal vez porque lo sienten Muy rico y sabrosito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Ya me pide la gente Un rico chuponcito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más sabroso y más riquito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más sabroso y más riquito ¡Qué sabor! El chuponcito más sabroso y más riquito